Este que vemos justo aquí detrás en la pantalla es Edward Snowden, probablemente uno de los hackers más reconocidos del planeta, que en ese momento se encuentra exiliado en Rusia. Él, a pesar de su exilio, sale opinando, sale en entrevistas y también participa en algunos videos musicales. En este caso, Snowden interviene con el artista Jean-Michel Harry en su canción Exit, que habla sobre la privacidad. Y en el video, Sebas, en este videoclip podemos escuchar al señor Snowden diciendo cosas importantes que lo han llevado a ser famoso como estas. Abro comillas. Decir que no debe importarte tu derecho a la privacidad porque no tienes nada que esconder no es diferente de decir que no debería importarte tu derecho a la libre expresión porque no tienes nada que decir. Es un principio profundamente antisocial porque los derechos no son individuales, son colectivos. Lo que tal vez no tiene valor para ti hoy, tendrá valor para una población entera mañana. Y si tú no los defiendes, entonces, ¿quién lo hará? La artista o la historia de lo que hay detrás de esta canción y lo que llevó a engancharlo con ese artista es la siguiente, abro comillas. La relación ambigua que tenemos con la tecnología, por un lado, la tenemos en el mundo de nuestro bolsillo y por el otro, nos sentimos espiados. El artista dice ser fanático de Edward Snowden porque lo hace muy cercano a la historia de su mamá, que ella formó parte de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y decidió pedir de colaboración en esta canción por, obviamente, toda la resistencia que le está dando en este momento a muchas de las potencias que hay en nuestro planeta. Y es que la historia del consultor estadounidense Edward Snowden ha sido contada no solamente por él, que lo hizo en un documental, Sebas, que ganó incluso un Oscar, sino también por la policía y por los medios de comunicación. Si usted no recuerda quién es, pues aquí le vamos a refrescar la memoria. Este señor era un antiguo empleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional que en junio del 2013 hizo públicos a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post documentos clasificados como altos secretos sobre varios programas del gobierno norteamericano que incluían los de vigilancia masiva, llamados Prims, y los Keith Carr, por los que su vida vieron un cambio total. Obviamente esta historia tenía mucho para hacerse una película y precisamente fue ahí cuando empezó Oliver Stone a ser como uno de los protagonistas principales no dentro de la película, sino fuera de ella, como el director. Y si bien el film todavía tiene muchos meses para ser lanzado, más exactamente el 16 de septiembre de este mismo año, es una de las historias que podría tener mayor relevancia en este siglo y que obviamente llamaría a mucha gente a ir a las salas, a poder visualizar todo lo que hay detrás de esta historia, de este hacker, uno de los más famosos del planeta y de los que está revelando como los secretos más importantes que están cambiando muchos de los gobiernos que hay en el mundo. El tráiler de la película ya está rodando porque el señor Stone, quien escribió y va a dirigir esta película, ya lo tiene por ahí rodando en redes sociales. La película se va a estrenar este año. Dicen que será una historia completamente biográfica, con muchísima acción y mucho suspenso también, porque así ha sido la vida del señor Snowden y además va a tener a grandes actores, entre ellos por ejemplo Nicolas Cage. Veamos un pedacito de lo que será esta película, Snowden. Lo que están tratando en esta película es mostrar no solo lo que sucedió fuera del personaje, es decir, los gobiernos preocupados, los medios de comunicación detrás de él, sino la historia que hay dentro del personaje. Dicen, abro comillas, esta es una de las más grandes historias de nuestro tiempo, realmente extraordinaria. Un joven que se ganaba 200 mil dólares al mes y que vivía cómodamente en Hawái, deja todo tirado para denunciar la actividad de vigilancia ilegal por parte del gobierno. Estas revelaciones han transformado para siempre nuestra comprensión y nuestra relación con todo lo que tiene que ver con el gobierno y la tecnología. Sin duda, una gran historia, eso es lo que dice el director de un periódico inglés. Hablemos un poquito precisamente del director Sebas, que tú lo mencionabas ahorita, es Oliver Stone, también un director de Hollywood bastante conocido, nacido en Nueva York. Su producción cinematográfica generalmente está inspirada en hechos reales. Al principio fue muy conocido por hacer guiones, guiones que probablemente usted ha visto películas como El Expreso de Medianoche o Cara Cortada, son suyos. Y cuando ya se lanzó a esto de ser director, películas como Asesinos por Naturaleza, El Salvador, Nixon, Platoon, sobre la guerra de Vietnam, entre muchísimas otras, vienen de la mano del señor Stone. Y el señor no solo se ha dedicado a ese tipo de películas, sino que también hay otros documentales un poco contestatarios a los gobiernos que hay. Por ejemplo, él hizo Comandante en torno a la figura de Fidel Castro, también hizo Persona non grata sobre el conflicto palestino, y también hizo uno que se llama W, que habla sobre George W. Bush, que no solo narra el problema de alcoholismo que tuvo los conflictos con su padre, sino también su carrera política y el mandato en el que se invadió a Irak. Muchas historias tiene Oliver Stone, yo no sé si tú supiste que incluso el viajo a Colombia para la liberación de tres rehenes que estaban secuestrados por parte del grupo guerrillero de las FARC hace algunos años, es una operación que no funcionó, pero que el señor Oliver Stone estuvo aquí mirando también cómo era todo el movimiento en Colombia, porque además trabajó en un documental sobre el movimiento de la izquierda en América Latina, especialmente en Venezuela, y al parecer está bastante interesado en estos movimientos que tienen que ver no solamente con lo biográfico, sino sobre todo con lo político. Bueno, igual ya estamos viendo como un poquito de la línea que podríamos encontrar en esta película, con un director que está defendiendo mucho el tema de las libertades, y que en esta película específicamente estará haciendo una pequeña reflexión sobre eso, precisamente las libertades que tenemos y algo de lo que tiene que ver con nuestra seguridad y privacidad, por lo menos cuando son vulneradas por algún tipo de agencias gubernamentales. Le dejamos aquí una pequeña sinopsis hecha por nuestros guionistas, la verdad no voy a decir que la hice yo porque no la hice yo, la hicieron nuestros guionistas, pero para que usted se antoje más o menos lo que le va a contar a esta película es la historia de Edward Snowden, un hombre... Pero hazlo con voz de película. ¿Cómo es con voz de película? Más tenebrosa. Más tenebrosa. Esta es la historia de Edward Snowden. No, porque no es una película de terror tampoco. Pero todas las... En fin, esta es la historia de Edward Snowden, un hombre que deja su trabajo en una empresa contratista para unirse en el 2003 al ejército norteamericano, pero tras un aparatoso accidente se ve obligado a dejarlo. Así va a terminar trabajando en la NSA y en la CIA, puestos que también abandona. Sin embargo, gracias a contar con información privilegiada, el señor Snowden hace una filtración de documentos que revelan un programa de espionaje masivo por parte del gobierno de Estados Unidos a todos los ciudadanos. Tras ser publicado por la prensa, se produce un escándalo mundial y su vida corre peligro. Es como una película de la Biblia o algo así. No, hombre, la vida de Edward Snowden es de verdad. ¿Qué tipo de sinopsis es esa? O sea, no venden ni unos chitos, no venden nada. Esperemos entonces más bien hasta septiembre que la película se estrene. Yo le cuento cómo podría ser. A ver. Escuche pues. La Agencia Nacional de Seguridad está rastreando todos los teléfonos móviles del mundo y un trabajador del gobierno descubre la cruel verdad. Ya es cuando la gente grita y se caen los edificios. Puede ser como parte del Día de la Independencia. No, yo creo que lo mejor es que dejemos aquí en septiembre, que se estrena aquí en Colombia la película, la podamos ver y sepamos de qué se trata. Sabes que el mismísimo Edward Snowden dio declaraciones en Twitter sobre este tráiler. Es, abro comillas, por dos minutos y treinta segundos, perdón, y treinta y nueve segundos, todos en la NSA pararon su trabajo. Y está el tráiler de Snowden y ya tiene nueve mil cuatrocientos noventa y siete retuits y once mil ciento noventa y cuatro me gusta. Claro, y muchos de los comentarios, Sebas, de los periódicos, de los medios, de los críticos están esperando con toda la pasión que esta película llegue a las salas de cine. Pero no solo sobre esta película hablaremos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde el gobierno vigila todo lo que hacemos en la red y no nos damos cuenta, veremos. Comer en la era digital, fotos, recetas y videotutoriales. De eso hablaremos en vivo. Conocimos un restaurante vegano atendido por robots. Y en Virales y Recomendados tendremos la evolución de Iron Man en 50 años de cine y una aplicación para buscar las canciones de cualquier película. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en Versión Beta. Si usted es de aquellos que no se une todavía a eso de la comida digital y no se ubica muy bien en ese concepto, le recomendamos que se quede aquí en Versión Beta porque luego de esta pausa le contamos de qué se trata. Entramos dos tipos de personas. Primero los que suben fotos de atardeceres y le ponen mensajes de autoayuda y todo lo demás y otros que son los que suben las fotos de comida. Ambos tipos de usuarios pueden ser algo molestos. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? No dije Instagram. Espérate. Es que primero tú te tienes que incluir entre los que publican comida. Yo no publico atardeceres. Pero publicas comida todo el tiempo. Claro. Y segundo, dejaste por fuera a los filmes que también son vitales en Instagram y a los papás que suben fotos de niños. Bueno, sí, esos también son muy molestos, pero si uno se va a revisar, pues igual es lo mismo como en Twitter, en Pinterest, en Facebook, en cuanto a la red social, incluso en Snapchat yo monto fotos de comida, es que es muy bonito. No, te parece muy buena la composición y todo lo demás. A mí me parece raro, Sebas, si tú quieres que yo te diga. O sea, a mí me parece un poco raro, además porque eso es como una moda nueva, ¿no? Ahora con el tema de las redes sociales y eso fue que nos dio por montar fotos en todos lados de lo que estamos comiendo. Pero es que yo no creo que eso sea un tema de redes sociales, es un tema más como de si tenemos una cámara en el bolsillo, si hay un plato muy bien hecho que uno nota que tiene como todo el amor puesto del chef ahí, no le tomo una foto y lo comparto en sus redes sociales. O sea, es un pequeño reconocimiento para la persona que puso tanto tiempo en ese plato. No digo que los que cocinamos, pues porque yo no... Ah, bueno, sí, tengo un video de unos waffles a los que les estoy echando caramelo. Ahí lo tengo, mira, ahí está. Y yo no publico atardeceres y darles la cara. No, esos son amaneceres. ¿No te parece muy bacano? Ve, yo te voy a respetar tu opinión. Claro, me parece muy bonito, Sebas, que bueno tener en cuenta el trabajo del chef, la gente que cocina, toda mi admiración. Pero, te voy a hacer una pregunta y les hago una pregunta a ustedes. Revisen los álbumes familiares de las fotos antiguas cuando imprimíamos las fotos, no cuando eran digitales. A ver si hay una foto de una sopa, de una natilla, de un sancocho, de unos fríjoles. No, no se le tomaban fotos a la comida, Sebastián, eso es una cuanueva. A la cena de Navidad, tal vez, o un paseo de olla. A la foto, tenés una foto de, o sea, claro, el sancocho y todo el mundo alrededor, o la cena y todo el mundo ahí sentado, pero solamente al plato, eso no existía. Pero es que había una cosa, uno no tenía tanto espacio para poder acumular un montón de fotos. O sea, si vos ves mi Instagram, podés encontrar 60% de comida y 40% de aviones. No hay atardeceres, todos son amaneceres de aviones. Una gran diferencia, ¿cierto? Mucha. Y en especial cuando hay fenómeno de bruma y todo lo demás. Yo no sé, Sebastián, si es una forma nueva de las redes sociales para antojarnos, porque hay una cosa que sí le pasa, yo no suelo revisar mucho Instagram tampoco, pero cuando uno ve que otro está comiendo y que está comiendo rico, le dan a uno ganas de comer también. ¿Sabes qué? Yo sigo muchas cuentas de restaurantes de la ciudad, sigo varias cuentas de personas que hablan de comida alrededor del planeta y eso, más allá de ser como una estrategia para antojarse, yo creo que se le permite a uno abrirse las posibilidades mentales, ¿no? No sé, Sebastián, yo la verdad no soy de subir fotos de comida, creo que tengo dos fotos de un café, hay un café muy querido, ellos la taza que me invitan a tomar café a cada rato y cuando me ponen a probar cafés, tomo una foto del café. Para no pagar, toma la foto. No, ellos me regalan y yo en gesto de gratitud es que tomo la foto y la llevo de resto, yo no monto fotos de comida. O sea, entre disfrazar, toma la foto para que le regalen a... Ellos me regalan y yo tomo la foto como agradecimiento, hay un kilómetro de distancia, en fin. Para poder profundizar... ¿Ibas a decir algo más? No, tranquilo. Para poder profundizar de este tema y no entrar en este tipo de pagos a través de fotos, tenemos a un invitado que sí sabe muy bien de eso, él es Juan Pablo Tetay, es periodista gastronómico y lo encuentran en Twitter como Tetay con doble T. Hola Juan Pablo, bienvenido. Bienvenido. Hola, versión meta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo bien. Estás en tu casa. Juan Pablo, ¿qué pensás vos de esta discusión que estábamos teniendo de Sebastián? ¿Es nueva o no esta tendencia de tomarle fotos a la comida y subirlas? Es nueva y no. Pues es nueva la cosa de tomarle fotos, de compartir, de que yo quiera mostrar qué me estoy comiendo, de recomendar qué me estoy comiendo, pero si nos ponemos a ver en la historia, 1800 y punta, ¿cierto? 1700 inclusive en Francia, un señor que se llamaba Grimo de la Rainier, se inventa las guías gastronómicas, porque la gente empieza, o sea, la revolución francesa, hace que los cocineros que trabajan en los castillos, en las cortas, se quedaran sin trabajo y empiecen a abrir restaurantes. ¿Dónde comer? ¿Qué hay para comer? ¿Cómo comer? Este señor empieza con eso y lo que estamos viendo hoy, lo que hacemos algunas personas hoy en día desde lo profesional, es más o menos lo mismo, estamos criticando, recomendando, de otra forma, o sea, cambiamos los lenguajes un poquito. Juan, ¿y la gente sí está comiendo lo que veo por internet o simplemente eso es una moda de compartir las fotos y todo lo demás, pero es como por el hedonismo, por el reconocimiento de fui al restaurante más caro, me comí lo más grande o me comí lo más atractivo o realmente lo que se ve en internet, si lo estamos consumiendo? Pues yo esperaría que la gente sí consuma lo que estamos viendo en internet. Dentro de las cosas, yo me acuerdo una vez en una Semana Santa, yo fui a comerme un helado en una heladería en el poblado, y volví tres, cuatro semanas después y los dueños me dicen lo que era un Viernes Santo, que pensábamos que iba a ser completamente muerto, estuvo así. O sea, yo fui, me comí una galleta helado, le tomé la foto y yo me fui. Y después de las semanas, o sea, esa tarde fue súper movida, toda la gente buscando las galletas. Entonces uno dice, sí, al final sí están consumiendo lo que estamos mostrando de ciertos personajes. Hablemos precisamente de tu Instagram, Juanpa. ¿Cuánto porcentaje hay de comida? Sebas ahorita decía que el de él es 60% comida, 40 aviones, ¿cómo está el tuyo? Yo creo que prácticamente el 99.9% es comida. Por ahí hay fotos de mis gatos y de vez en cuando cositas de la ciudad, pues es cierto. Pero de hecho, si uno se pone a ver en mi historia en Instagram, hace cuatro años, cuando abrí las cuentas, no era tan gastronómico, fui evolucionando y hoy en día pues estamos hablando de que ya creé una cuenta personal para subir cosas que no son de gastronomía, para poder, digamos, compartir momentos con los amigos y dejar esta solamente para cosas gastronómicas. Y me gusta también subir pues como fotos de ciudad, como están viendo estas del graffiti, pues porque al final también me gusta compartir un poco también como las cosas de ciudad con todos mis seguidores, pues que no solamente son de Medellín, sino que tenemos seguidores en Bogotá, en Venezuela, en Perú. Juan, ¿cuáles son las fotos que más me gusta tienen? O sea, tienes más de 8 mil seguidores, ¿cuáles son las que más le dan me gusta? Sí, una crema de mango. Ay, qué rico. Eso es una cosa... Me acordé de mi abuelita, porque mi abuelita las hacía y las hacía así con el mango picado, delicioso. ¿Cuáles son las que tienen más me gusta? O sea, las que cocinas vos, las que encontrás con mejor armado. Las que, o sea, eso depende, depende, pero generalmente el tema de postres, eso sube y sube y sube y sube. Y últimamente tuve una, pues como un tallercito con otro instagramer que se llama Historias del Ciervo, que me dio como cosas de iluminación y todo eso. Ya empecé a tomar las fotos con esos tips y los me gusta fueron también subiendo de una también. Juan, el asunto de la comida tradicional versus, digamos, la comida contemporánea o moderna, ¿ya nos dejó de gustar lo tradicional o sigue teniendo fuerza? O sea, en redes sociales se busca más un poco con ese asunto también de la estética, más como lo gourmet. ¿Cómo ves vos eso? Digamos que lo que yo subo o las fotos que yo tomo es de lo que me como, bien sea restaurante de alta factura a perro de la calle, ¿cierto? La comida callejera, hablando de eso, tiene muchos likes también. Hace algunos días subí unas mazorcas, por ejemplo, en Sabaneta, y eso empezó también a subir los likes. Al final, lo que nos conecta a nosotros también con lo que somos sigue siendo y sigue moviendo, sobre todo también si quien te sigue está por fuera, está por fuera del extranjero. O sea, es como la posibilidad de probar, entre comillas, todo aquello que dejamos en la casa, pues, pero lo tradicional siempre, y la gente siempre pregunta, ¿y dónde son esas mazorcas y ese perro? Y las tortitas de choco, lo siempre preguntan también, porque siempre es como eso que nos conecta con la tierrita, pues. Juan, vos hiciste hace algunos meses una pequeña entrega con una marca de recipientes para hacer diferentes recetas, y una de las reflexiones que hace la comida digital es que nosotros vemos en redes sociales las recetas, vemos preparaciones de diferentes lugares del mundo con productos que ni siquiera conocemos, pero por eso mismo de estar en digital, de estar por voceros o por validadores de cualquier tipo de marca o de cualquier tipo de especialidad en este tema de la gastronomía, nos terminamos adaptando a ellos. ¿La gente realmente sí cocinaba lo que vos montabas y te daban resultados positivos de ello? A mí me gustaba mucho cuando la gente le tomaba fotos a lo que yo hacía, o sea, o comentaban, decían, ¿y dónde consigo este ingrediente? ¿Dónde está tal cosa? Porque entonces uno también puede hacer una conexión muy chévere con ellos. Además, que es que no solamente es lo que te dicen en redes sociales, sino que ya es lo que te dicen en la calle, pues, o sea, en la calle a mí me decían gente que conocía, pues, gente, mis amigos, sobre todo, ay, no, pues voy a tener que comprar esas cocas, pues, porque les está haciendo mucha huya, y así, y así eso. Tanto en la vida real como en lo virtual, uno sabe que está, pues, como creando un buen impacto. Juan, ¿y de dónde te sacas vos las recetas? ¿Tenés otras cuentas de Instagram que también seguís y que nos puedes recomendar? ¿O son recetas tuyas, del libro, de dónde las sacas? No, yo la saco, o sea, yo hago mis adaptaciones de recetas que encuentro en internet, o sea, yo digo, hoy tengo ganas de hacer un pan de maíz, listo, me meto al pan de maíz, busco en internet y empiezo a mirar, o sea, yo sigo muchas páginas de la BBC, pues, de BBC en cuanto a comida, de Food and Wine, que es una revista gringa también, que tiene una página, una versión que se llama FWX, que las recetas son un poco más locas, entonces yo tomo esas recetas, hago mis adaptaciones, ahí arribita, más arribita, estábamos con unos pancakes de, ahí, con unos pancakes de harina de maíz, pues, entonces uno dice, si yo tengo esto en la casa, ¿qué puedo reemplazar de las recetas tradicionales? y entonces me encuentro con que hacemos este tipo de cosas, o unos waffles, por ahí hay de harina de maíz, lo que haga el almuerzo a veces, me la tomo fotos, me voy inventando, voy viendo qué hay en la casa, y ahí va todo lo que voy subiendo a Instagram también, recetas, los restaurantes, y así es a los que voy fines de semana, o a los que me invitan de vez en cuando también. Juan, hay otra cara de este tipo de información, y es, los que ponen las cosas sencillas como vos, o los que la ponen tan difíciles que a personas como yo, que todo nos sale un desastre, lo frustran aún más, en App Social, hay este tipo de recetas, yo intenté la verdad dos de ellas, una de ellas era un dip de pollo con salsa barbecue y quedó horrible, me tocó botar todo eso porque era una cosa, pues, que quedó maluquísimo, o sea, medio, hasta a pesar de dárselo a cualquier persona que yo tuviera cerca, la gente sí logra hacer algún tipo de estas cosas, pues, a vos porque te tienen cerca. Sí, o sea, si a mí, no, inclusive si vos me decís que haga esto, para mí es, o sea, para mí no es complicado, lo veo y lo veo, lo veo, pues, como fácil de hacer, ¿cierto? Pero qué, o sea, al final, yo conocí una revista, ya la revista no existe, de un canal de televisión, que tenía sus clasificaciones, era fácil, difícil, irrealizable, o sea, que solamente la podía hacer el chef que estaba haciendo la fotografía, al final uno tiene que buscar ese ser cercano, o sea, que la gente de verdad sienta que puede hacer las fotos, yo por eso muchas veces mis recetas, tomo mis fotos con el celular, el video también lo hago con el celular, simplemente para que vean que de verdad estoy haciéndolo en mi cocina, con las cosas que hay en mi nevera, con las cosas que tengo, o sea, yo, a pesar de que soy cocinero, no es que tenga así la super cocina, con los super utensilios, no, o sea, yo tengo una cocina muy normalita, entonces es como mostrar que todas esas cosas son fáciles de hacer también. Hay otra cosa que es muy chévere, que tú lo mencionabas ahorita, Juanpa, y es el tema de la lista de los restaurantes, una buena sugerencia de un restaurante, eso sí sienta muy bien, porque a veces uno se enreda, no sabe a dónde ir, no conoce, y termina comiendo en cualquier lado, tú tienes una buena lista en la que recomiendas algunos de los restaurantes de la ciudad, háblanos un poquito de eso. Yo empecé con el tema de recomendados y de crítica gastronómica hace más o menos, por ahí seis años, con un blog que tenía, pues en el periódico en el que trabajaba antes, ¿cierto? Y empecé, o sea, migré esos recomendados, o sea, tengo un blog que no se mueve mucho, pues por cuestiones de tiempo, entonces lo migré mucho a redes sociales, o sea, quien quiera mirar restaurantes recomendados, se puede ir a mi Instagram, y para abajo encontrará, conecto también mucho lo que es el Instagram con el Facebook, y con Tumblr también, que en Tumblr me encuentran con la boca llena, y ahí está como todo el historial de cosas y de recetas, pues que se han como dado, pues en este tiempo, pues o sea, inclusive en este blog que están viendo acá, yo retomé todas las cosas que tenía en el blog anterior, pues son críticas viejas, entre comillas, pues porque en internet ustedes saben que el tiempo va como a tres mil por hora, pero hay una buena guía de restaurantes también, pues de lo que a mí me ha gustado, de lo que no me ha gustado también, o sea, porque hay que decir las cosas como son. Juan, aquí tenemos una guía, ¿qué vamos a encontrar dentro de esa guía? ¿Sabores muy específicos, recetas o platos muy extraños? De hecho, en el blog no van a encontrar recetas, o sea, las recetas están más en el Tumblr y están más en Instagram, en el blog van a encontrar más, es crítica gastronómica, o sea, yo hago ejercicios de crítica gastronómica, pues desde la experiencia del conocimiento, desde lo bueno y lo malo, desde lo bueno y lo malo, o sea, diciendo qué me gustó, qué no me gustó, qué hay por mejorar, obviamente sin ir a destruir tampoco, o sea, la idea es construir cultura gastronómica en la ciudad, y eso es lo que deberíamos hacer todos quienes hacemos crítica, o sea, no simplemente criticar por criticar, porque no me gustó, porque tal cosa, sino que uno pueda construir cultura desde la gastronomía en este caso, pero si eres crítico de arte, desde el arte, desde la música, o sea, siempre haciendo construcciones. En el futuro, Juanpa, se habla ya de la comida que se va a imprimir, impresoras 3D, que en vez de láminas de acero, o de plástico, o de tinta, van a tener comida. ¿Te ves cocinando con la impresora? No. No, nada como poder tocar los ingredientes, probarlos, olerlos, sino que es una impresora en 3D, ahí se pierde toda la magia. Juan, ¿y crees que la explosión de los programas de cocina que tenemos en todo el continente han sido oportunidad para que la gente también se vuelva a acercar a la cocina? O sea, yo, por ejemplo, vi algunos capítulos de un reality de cocina colombiano, nunca me acerqué a la cocina porque terminaban las ollas negras, además del teflón terminaba mucho más negro, pero ¿crees que este tipo de acercamiento también permite que las personas vean la cocina como algo no tan lejano, sino mucho más cercano? Así es que al final el boom de estos programas es lo que hace también que de cierta forma queramos probar, o sea, que conozcamos hoy nombres como el de los hermanos Rauch, que pues en el tema o en el sector gastronómico eran conocidos, pero hoy en día son celebridades, o sea, y son celebridades y la gente quiere ir a un restaurante, quiere probar la comida de ellos, o sea, quiere que, no sé, o sea, empezar a mirar y entonces aparece un chef que es un jurado y es español y entonces la gente empieza a decir, nos vamos, nos vamos a explorar la cocina de este señor, quién es, las recetas, y se encuentran después de las recetas de Paco, por ejemplo, se encuentran que existen los hermanos Roca y que existe Ferran Adrià y entonces eso precisamente nos hace abrir y si nos vamos a los realities de Estados Unidos, pues cuando a uno le dicen Gordon Ramsay o le dicen Jamie Oliver, pues son referentes, la gente los conoce y eso hace que precisamente la gente empiece a como explorar, a querer un poquitico más de ese tema. Juanpa, por último, recordemos por favor cómo te encuentra la gente en todas las redes sociales y si tienes uno o dos buenos recomendados para los amantes de la comida que puedan seguir también en redes. Listo, en Instagram y en Twitter me encuentran como arroba tetay, T-E-T-A-Y, en Facebook me encuentran como tetaygourmet y en Tumblr estoy en con la boca llena, igual que el blog, con la boca llena.com. Recomendadas, cuentas recomendadas, una amiga bogotana, Catalina Alba, publicista que un día dijo, no más publicidad, me dedico a la cocina, arroba catalba en Instagram y en Twitter. Ella es más activa en Twitter, yo soy más activo en Instagram. Y otra buena cuenta puede ser food52, food52, donde también hay muchas recetas, fotos inspiradoras, cosas hermosas también. Hasta que llegan a mis manos y ya dejan de ser tan inspiradas. Sí, ya no las hagas tú, Sebastián, déjanos por favor con esa ilusión. Juanpa, mil gracias por acompañarnos en Inversión Beto. No, a ustedes por invitarme. Nosotros los invitamos a que se queden aquí en nuestro programa porque luego de esta pequeña pausa le mostramos el sitio donde puede encontrar todas las canciones de cualquier película. Un sitio web donde usted puede encontrar todos los soundtracks de sus películas favoritas y también la evolución de Iron Man en 50 años. De eso viene nuestra actividad viral aquí en Inversión Beta. No sé ustedes, pero yo soy una de las que veo y ve películas con el celular a la mano y el shazam prendido esperando a coger esas canciones que me gustan. Pues si ustedes de los míos hoy le presentamos Sweet Soundtrack, que es una web bastante interesante en la que usted puede encontrar las canciones de casi todas las películas del cine. Ellos se llaman a sí mismos el lugar donde los fanáticos de la música y las películas se unen y es básicamente un buscador de canciones. Sweet Soundtrack cuenta con un directorio de artistas y uno de películas. Está además organizado por orden alfabético y en la página de cada artista usted puede encontrar todas las canciones que alguna vez han formado parte de la banda sonora de una película. Además de esto, la página de cada película le va a mostrar también la lista de canciones de la banda sonora. Y pues obviamente tiene sus carencias. Usted no puede escuchar la música directamente en él, pero siempre tiene la opción de hacerlo en el iTunes o en el Amazon, ya que todas las canciones tienen los enlaces directos a estas tiendas de la música en la que usted puede escuchar lo que quiera. ¿Sabes algo? Yo siempre busco en Tigo Music y hay listas de reproducción ya creadas por los usuarios, por los fanáticos. De nada. En uno de los sectores más tradicionales de la ciudad de Medellín, conocido como la Veracruz, en pleno centro de la ciudad, abrieron un restaurante vegano atendido por robots. Así como lo oye. Nosotros nos fuimos a ver qué tal, cómo era este asunto de meseros y cocineros robotizados y la comida al final estuvo bastante rica. Bienvenidos al restaurante Los Robots. Esta idea surgió porque ya en China y en Estados Unidos habían restaurantes de los robots, pero queríamos superar la tecnología en cuanto a restaurantes se refiere. Nosotros tenemos cinco tipos de robots, o sea que superamos en tecnología y en muchas cualidades a China y Estados Unidos, por lo menos en eso. Es un orgullo para nosotros. Entonces, bienvenidos para presentarles la idea completa. Sigan bien, puedan. La robótica, todo el ser humano desde antiguamente ha querido hacer un prototipo humano para que le sirva, le ayude, casi que lo esclavice, ¿no? Y en esta época moderna ya se logró, por la inteligencia artificial que aplicamos a las máquinas, lograr hacer un humanoide, un robótico. Y aquí en este caso nos ayuda a, como ellos pelan las papas, pelan yucas, hacen oficios, amazan, hacen oficios tediosos para el ser humano. Entonces, eso es bueno. Ahora, aquí los robots en la cocina reemplazan todos esos trabajos, o la mayoría. Entonces, el robot ayuda, ayuda bastante al ser humano. No cobran, no pelean con los compañeros. Entonces, hay un rendimiento muy grande, no se desconcentran ni hacen las cosas perfectamente sin que nunca ocurra un error. Esta, la robot llamada Electra, se llama Electra, y ella es la que reparte los postres y también a veces propaganda y otros elementos. Entonces, ella recorre el salón. Ella tiene dos ojitos que ven esta línea y siguen la línea. La gente, los niños, les gusta mucho. Por acá les gustan mucho los niños y la gente toma, va tomando los postres. De ahí hay alguna cosa. Bien, pueden tomar. Va a salir en televisión. Acá, en la televisión. Bueno, entonces salen los postres. Ella circula por todo el restaurante y pide permiso. Ahí está pidiendo permiso. Dentro de las mayores novedades del restaurante están estos cajeros automáticos, pero en vez de entregar plata, entregan comida. Es una novedad porque tú puedes escoger el plato que quieras acá, lo vas escogiendo, ¿cierto? Entonces ya aprietas acá y entonces sale la comida y ya el robot vuelve a cargar otra comida para otra persona. Eso demora apenas un minuto cada despacho. O sea, no hay colas en el restaurante. Esta es una máquina robótica que controla todas las otras restos de cocina y ella regula los tiempos de cocción, temperatura, cantidad de condimentos y entonces no ocurren fallas. No ocurren fallas en las cocinas porque ya está todo estandarizado y programado. Esta máquina robótica inteligente está encarnada en este robot que es el robot NutriBite. El robot está interconectado a la máquina, ella nos está mirando con este ojo, nos está mirando con este ojo porque los robots no ven como nosotros vemos. Ellos ven es, te miden de acá aquí, te miden otra medida acá y después hacen cuentas y ya te distinguen. Un robot de estos como este puede distinguir un millón de personas y le sabe el nombre y le sabe todo porque tiene la medida de la cara. Este robot a su vez está interconectado a un programa de salud que hace que evalúe las personas que quieran someterse a un programa de salud mediante la comida saludable. Entonces, en un mes, un médico o una terapeuta examina y le dice usted va muy bien, ya bajó de peso, ya hizo esto. Entonces, está ahí conectado a un programa de salud este robot. Una comida hecha por un robot sabe exactamente a lo que el maître principal o el chef principal durante un tiempo la ensayó, la hizo y después la programó, sabe exactamente. Ya el amor se lo ponen las personas que están aquí de maître, las chicas muy queridas, muy atentas, le ponen el amor porque realmente un robot es frío para el ser humano. Entonces, la frialdad que puede dar un robot con el amor que puede generar un ser humano. Esta es nuestra imagen de hoy. El principito y el finalcito. Es una imagen del señor Alberto Montz. Así terminamos nuestro programa de hoy donde Cristina está cumpliendo 83 años. Felices 83, Cristina. Gracias. Espero llegar a los 90 con ustedes. Me imagino que sí. Hablamos de comida digital, hablamos también de la nueva película de Edward Snowden. Sí, señor. Recomendamos una página buenísima para los amantes de la música que acompaña al cine. Y finalmente vimos la evolución de los 50 años de Iron Man. Y nos vemos mañana con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en el Canal UNE con más versión beta. Chau, chau. Acu pois, tío. Chau. ¡Gracias!